Con la presentación del grupo humorístico Los Cuatro Octavos del Programa Televisivo Morandé con Compañía y las canciones del popular grupo La Noche, este sábado 26 en Plaza de Armas a partir de las 21 horas, culminan las actividades enmarcadas en Melipilla Vive el Verano, organizado por la Municipalidad. Los organizadores manifestaron que para la última noche de Melipilla Vive el Verano, está programado un espacio dedicado al humor y un bailable para despedir con mucha alegría el verano, que logró convocar a miles de melipillanos tanto en la Plaza de Armas como en la localidad de San Manuel de Codigua.